Bueno, esta tarde nos encontramos con dos invitadas especiales a nuestra emisión. Se trata de Araceli Olivos, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Pro DH, que es investigadora de este Centro de Derechos Humanos en México, y Yesenia Armenta Graciano, que fue torturada, fue vejada, fue violada en México, pagó cuatro años de cárcel porque se tuvo que inculpar de un hecho que no cometió. Para esto vamos a hablar de este tema en esta tarde, tocar lo que es la tortura y sobre todo la tortura sexual en México, que pues cobija mucha, una gran cantidad de casos que incluso están inéditos en este momento. Muy buenas tardes, bienvenidas a nuestra emisión de radio. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, empecemos por Yesenia Armenta, que es el caso, digamos, emblemático, que se ha trabajado por Amnistía Internacional. Un caso que es terrible, que es desgarrador, que cualquier mujer no lo soportaría, pero de todas maneras, que sirva este como ejemplo para que esto no pase nunca más. Háblanos de este caso, sobre todo de esos vejámenes que te produjeron, el hecho de que te inculparas a ti misma por un delito que tú no tuviste nada que ver. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Fue aproximadamente en el 2012, el 12 de julio, después de unas elecciones en mi estado, donde se jugaba para senador, diputados. A mi esposo, mi exesposo, difunto, lo asesinan un día después de las elecciones, en la cual mi excuñado, hermano de mi esposo, había jugado para senador. Ocho días después, a mí la policía, la ministerial, me detiene. Como yo sin saber quiénes eran, ya que no se identificaron oficialmente, ni iban vestidos. Lo único que yo pude ver fue que llevaban armas ellos como toda. Pues que eran algo, pero no sabía exactamente qué. De momento pensé que eran las personas que habían asesinado a mi esposo. Después de ahí, ellos me suben a un auto en compañía de una de mis hermanas. Me dicen que mi carro tiene reporte de robo y que vamos a las oficinas de la policía para checar algo. Es ahí donde ya empieza la tortura más al centro de lo que es Culiacán. Culiacán, Sinaloa. A mí me cambian de vehículo. Inmediatamente me ponen una mochila sobre mi rostro y me tumban sobre el asiento trasero del vehículo que yo iba. Para esto yo abajo pude ver que iban varias armas, armas largas, armas cortas. Y con una mochila acompañante que iba atrás de mi sexo masculino, me cubre la cara. Siento que bajamos sobre como una rampa, un saguán, donde está todo oscuro. Ahí inmediatamente empiezan a vendar mis ojos y ya escucho cómo se cierra este saguán como si ya estuviera solo. Estando ahí, uno de ellos me pregunta por mi nombre. Para esto todo el camino ellos estuvieron hablando por radio en claves, claves que yo no entendía ni entiendo. Una vez estando ahí, uno de ellos ya, yo con los ojos vendados, uno de ellos me pregunta que si, cuál es mi nombre. Yo le respondo, me pregunta por mi esposo. Le comento que mi esposo había muerto, hacía ocho días que había muerto. Entonces es cuando yo recibo la primer cachetada, que es donde este hombre me dice, tú lo mandaste a matar y groserías, verdad, palabras antisonantes. Es ahí donde empieza ya, empiezan a decirme que van a hablar con un personaje de apodo de la PA, que a la PA le gusta cortar lenguas, que le gusta cortar cabezas, que tengo que decir todo. Me preguntan sobre un dinero, unos seguros que supuestamente mi esposo tenía, seguros de vida. Así pasa mucho rato, recibo varios golpes en ese lugar, me hacen quitarme mis tenis, me hacen caminar sobre un piso rústico. Puedo sentirlo en los pies vendada yo y con las manos esposadas hacia atrás. Es ahí donde empiezan a ponerme bolsas en mi cabeza, bolsas de plástico y empiezan a toquetear en mi cuerpo, en mis senos, en mis pompis. Es algo y la amenaza de que ahí viene la PA, que a la PA le gusta cortar lenguas. Todo esto fue así. Tiempo después se escuchaba yo como abrían y cerraban ese saguán. Yo puedo sentir como una persona llega y le dice como que ya nos vamos a ir. Me suben a una camioneta donde voy tirada prácticamente, pero antes de subirme a uno de ellos me dice que le den el dinero del seguro, seguro de vida supongo. Les comento que yo no tengo ningún seguro y niego con mi cabeza. Entonces siento un golpe a este lado de mi rostro con algo duro, sólido. Me suben a esa camioneta, a esa vagoneta porque iba yo tirada, acostada completamente. Escucho como se abre la puerta, se jala, corrediza. No sé cuánto tiempo anduvimos, pero sí sé que fue bastante. Puedo sentir como es camino de terracería porque brinca la camioneta, bota. Sobre el camino me van diciendo igual que van a traer a mis hijos, que los van a matar, que un sinfín de cosas y amenazas que van a cortarme la cabeza, que la tiraran a Wasabi, que es donde yo soy originaria, Wasabi Sinaloa. Puedo sentir que llegamos a un lugar, me pasan por un cubo de luz porque siento el sol sobre el cuerpo. De ahí me pasan a un lugar apartado, se siente solo y es ahí donde empieza realmente lo que es la verdadera tortura. Ya de por sí el miedo y el temor de que no me van a soltar es donde empiezan a desnudarme. A mí me dicen que me quiten mi ropa o me la quitan ellos a golpes. En ningún momento quitaron mis vendas, en ningún momento quitaron las esposas únicamente para que yo me desvistiera. Ya es donde siento que me dicen que me tumbe sobre el piso, sobre mí, ponen cobijas, esponjas, almohadas, no sé qué. Y hay uno o dos tipos, se sube sobre uno sobre mi abdomen y otro sobre mis piernas. Y uno más me toma la parte de arriba, mis hombros, y es donde me ponen una toalla sobre mi boca y empiezan a vertirme agua. Para que, pues no sé, porque en ese momento únicamente me preguntaban que sí. Y porque había mandado matar al viejo, expresándose muy mal de mi difunto esposo. Es a partir de ahí yo negando en todo momento porque yo no sabía, no sé hasta ahorita quién fue realmente quien asesinó a mi esposo. Ellos, con amenazas, me dicen que van a traer a mis hijos que están lejos, pero que ya fueron por ellos, que me los van a matar, los van a hacer pedazos, los van a violar. Muchas, muchas, muchas amenazas. Después de estar un rato, no sé, perdí el conocimiento o al momento me despertaban a golpes. Volvía al mismo procedimiento de vertir agua sobre mi cara y me golpeaban en todo lo que era mi cuerpo. Realmente esta parte era muy, muy, muy doloroso. Uno de ellos ya al, al mucho rato de estarme preguntando por personas que yo no conozco, me decían que yo me había puesto de acuerdo con unas personas para, para pagarles una cantidad de dinero, para que asesinaran a mi esposo. Personas que realmente no conocía, que no conozco hasta ahorita. Es donde ya hay un momento en el que me cuelgan de los pies sobre una cuerda y es ahí donde empieza a introducirme a objetos en mi vagina. Después de mucho rato, no sé cuánto de estar colgada, me bajan. Uno de ellos me pregunta que si, que si cuánto tiempo tenía viviendo con el viejo, así se referían a él. Yo les dije que íbamos a cumplir 12 años de casados. Uno me pregunta, porque eran, podía sentir que eran varias voces, las que estaban, varios hombres. Uno de ellos me pregunta que si, que cómo que casada. Sí le digo casada, pero tú eras la esposa de que firmases y todo, sí, yo firmé. Entonces ya es cuando me dice, ¿y si sabías que tu marido tenía otras dos viejas? No, yo no sabía eso. Entonces, quedan por un momento solo, muy, se hace un silencio absoluto. Cuando regresan, ya por, después de un buen rato de estar ahí yo desmuda, todavía arrodillada, tirada sobre el piso. Llegan con unas hojas blancas donde traían rostros de personas que yo no conocía. Por abajo de la venda, con la cabeza agachada, me levantan un poco para que vea a quien conozco. Realmente no, no conozco a nadie. La única persona que viene sobre esas fotos es mi hermana. Yo le digo que, que a ella conozco, a mi hermana, de muchas fotos que traían. Entonces, hay alguien que me dice que voy a decir que yo maté a mi esposo y que lo había hecho por una cantidad de dinero, 80 mil, 85 mil pesos. Y que yo me voy a incriminar porque ya llegaron con mis hijos y están listos para hacer los pedazos y violaron. No sé cuántas horas pasan después, me dan la ropa. Puedo sentir que hay una mujer en ese lugar porque pido ir al baño. Y esa es la mujer la que toma, me toma de mi brazo y me lleva a un baño. Igual nunca le vi el rostro, nunca le vi nada. Ella estuvo parada mientras yo estuve en el baño parada sobre la puerta, únicamente pasándome la ropa. Y ahí me llevan a, puedo ver o sentir que llega una camioneta, me suben en esa camioneta, a una mujer también acompañándome y varias personas que hay un hombre que me toma del brazo y me dice que me tome sobre algo. Supongo que iba para agarrarse para que no me cayera. Me trasladan a una, a unas oficinas que no sé, no sé qué lugar era. Solo puedo decir que escuchaba cómo se escribía sobre máquina, computadora y tacones de mujeres caminando. Después de un rato de estar ahí, me acercan a un lugar, firmo unas hojas que no sabía que eran esas hojas. Hay una persona que toma mi mano y me dice por dónde me tengo que dirigir para firmar. Luego esa misma persona toma mi mano, mi dedo, mi mano, le ponemos tinta y sobre cada firma fui poniendo mi huella. Después esta persona, yo lloraba, lloraba mucho. Esta persona me pone un pañuelo sobre mis manos y me dice que es un lano de tal y que es mi defensor de oficio. De ahí nos trasladaron a otro lugar donde no sé. Digo que nos trasladaron porque podía sentir cómo iba otra persona. Conmigo escuchaba el ruido de cadenas y por abajo de las vendas yo podía ver que las piernas de alguien que parecía hombre por sus vellos, por su forma de piel. No sé qué hicimos en ese lugar, solo sé que estuvimos por varios tiempos. Luego nos suben a un vehículo, ya en el vehículo, pocos metros antes de llegar a lo que son los separos de la policía ministerial. Uno de ellos me quita la venda de mis ojos y me dice que me arregle el cabello porque ya vamos a llegar. Entonces, volteo hacia mi lado derecho y puedo ver que era un hombre que iba a un lado de mí. Cuando llegamos a los separos esa noche, empezaron las fotos, tomar mis fotos con un número que creo que me identificaba como un número de delincuente. Otro día nos vuelven a sacar de ahí cuando yo llego a donde están otra vez tomando huellas y tomando datos. Unos hombres jóvenes, me siento que eran investigadores. Veo que hay un joven que está ahí, que es el mismo que iba conmigo en el vehículo. Cuando él se está retirando, uno de ellos, de los investigadores, me pregunta que si no lo conozco. Yo le comento que no. Entonces me dice, ah, es que es fulano de tal y viene con usted, es su cómpis. Era la primera vez que yo había visto al joven en el vehículo. Terrible la situación. Te ha cambiado, te cambió prácticamente en el 2012 la vida de la noche a la mañana, como decimos popularmente. Y es un proceso difícil de digerir. Un relato desgarrador, lo que tú has hecho, lo que te ha pasado. Te condenan a cuatro años de prisión. O te dan una condena, has pasado cuatro años en la cárcel, tú sales en junio de 2016 de prisión. ¿Cómo es la solidaridad que ha recibido de organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de la tortura? Sí, yo una vez ya estando en la cárcel, el primer acercamiento que yo tuve con una organización no gubernamental fue con la organización del Estado, que es Frente Cívico Sinaloense. Es la primera organización que se acerca hacia mí, que cuida los derechos humanos. A través de ellos es como podemos llegar al CECETI de México. Una vez ahí con el Centro Pro, que es la Quiera Cedi, que es miembro del Centro Abogada. Y una vez con ellos es como llegamos hasta Amnistía. Entonces ya fue ese acompañamiento, fue muy importante para mí porque fue como yo pude darme cuenta que si bien no tenía por qué estar en una prisión, no sabía cómo se iba a dar mi libertad, pero sabía que la tenía que tener, sabía que tenía que luchar por ella. Fue como yo fui viendo cómo era esa posibilidad de cómo podía ser mi libertad. Los cuatro años, casi cuatro años que pasé, yo fueron tres años, once meses los que duré en prisión. Fue el tiempo que duró mi proceso. Los procesos son muy, muy lentos. En realidad a mí cuando se me dictó sentencia fue sentencia absolutoria. Todo lo que había en el expediente que me condenaba había sido bajo tortura. Todo lo que tenía el juez era una confesión que nunca hice porque ni siquiera dije cómo, ni siquiera fui yo la que narró eso. O sea, yo lo firmé todo lo que estaba. Sí, pero sin embargo, después de que te dan un veredicto absolutorio, la Procuraduría General de Sinaloa reitera la... Sí, la Procuraduría presenta una... apela la sentencia y se da ante el Ejecutivo, los tribunales. Entonces, una vez, después de un año, casi alrededor de un año, el Supremo Tribunal de Justicia confirma la sentencia absolutoria. Y después de tu libertad, tú haces parte de una organización. Sí, yo ahorita estoy estudiando derecho. Me quiero integrar a una organización que luche por los derechos humanos, que vea realmente cómo se puede ayudar al tipo de personas que pasan por una situación como la que yo pasé. Hasta antes del 2012, para mí era imposible saber cómo es que la Procuraduría integra una averiguación. Y pensamos, bueno, si le pasó esto, si está en la cárcel es porque se lo merece. No, no, ni siquiera es algo de que te merezcas o no. Es algo de que te ocurra que tenemos que encontrar un culpable. Bueno, pues agarramos la pieza más débil o la pieza más a la mano que tenemos. Entonces, te culpan, te criminalizan, te alejan de tu familia. Te hacen pasar un proceso sumamente doloroso, largo, eterno en esos momentos. Y cómo puedes vivir tanto tiempo en prisión cuando no has cometido nada. Tu único delito fue existir y cruzarte a la mejora del camino de ciertas personas. Ahora está integrando una campaña que se llama Rompiendo el silencio. ¿De qué se trata esa campaña? Sí, en esta campaña somos 25 integrantes. Las que las hacemos entre ellas, las organizadoras de esta campaña y las de la IDEA, fueron las mujeres de Atenco, organizadas también por el Centro Pro. Estamos haciendo esta campaña, la iniciamos en el 2015, fue. Este, cómo nos fuimos integrando de no callar lo que es la tortura sexual. Cómo la tortura sexual tiene que ser denunciada para poder erradicar. Y yo no pienso que la violencia se combate a través de violencia. Y al contrario, yo estoy en contra de la violencia, pero creo que no hay más mal que se le pueda hacer mal que el mismo silencio. Y que hay avances en esta campaña, han, digamos, suscitado a que otras personas que hayan pasado por el mismo proceso o en circunstancias similares a las que tú pasaste, vengan y denuncien también estos casos. Sí, ahorita hay 29 integrantes que están por integrarse a esta campaña. Hay 29 casos que se han documentado de mujeres que están aún encarceladas, que fueron víctimas de torturas físicas, sexuales, psicológicas, de los mismos casos, cosas que yo pasé, que yo viví, ellas están sufriendo, sobre todo relacionadas con delincuencia organizada. Tú has llevado a cabo una investigación precisamente en el tema de tortura, y tortura sexual contra mujeres, precisamente para inculparse de delitos que no cometieron. ¿Cómo fue la idea de hacer esta investigación? Pues hace dos años iniciamos, yo coordiné un pequeñito equipo de investigación, iniciamos la documentación de varios casos que recibimos de mujeres que están en prisión, a partir de un informe, primero a partir de la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual. En México ha sido muy importante también el trabajo de Amnistía Internacional, porque la sección del Secretariado en México emitió un informe que se llama Sobrevivir a la muerte, tortura a mujeres por parte de agentes del Estado. En ese informe, Amnistía relataba cómo de las 100 mujeres que entrevistó, más de 30 habían reportado haber sido violadas por agentes de seguridad, y el 70% había sufrido violencia sexual de varios tipos. A partir de ese informe, nos empezaron a llegar muchas cartas al Centro PRO de Mujeres Privadas de la Libertad, sobre todo en un Centro Federal de Adaptación Social en México, que concentra a muchas mujeres de todo el país, porque el Centro PRO es una organización a puertas abiertas que da asesoría gratuita a cualquier persona que lo solicite, vía telefónica, vía postal, que es como se comunica normalmente a las personas privadas de la libertad, y de manera presencial, recibiendo a sus familias. Llegamos a recibir hasta 112 comunicaciones de mujeres privadas de la libertad que reportaban haber sido torturadas. Elegimos, a todas les dimos asesoría, a todas les dimos herramientas de autodefensa penal, pero elegimos 29 casos de los que vimos que habían más posibilidades para documentar el expediente penal y ver qué es lo que había detrás de todo lo que les había ocurrido. Nos entrevistamos durante estos dos años más de, tal vez, cuatro o cinco veces con cada una de estas 29 mujeres. Son mujeres que evidencian un patrón de tortura sexual a lo largo de todo el territorio nacional. Abarcamos 12 estados de la República. De estos dos estados, un periodo en el que las detenciones ocurrieron, que fue de 2006 a 2015, justo en el periodo en el que todavía, o en el que se implementó la política de mano dura o de guerra contra el crimen organizado. Entonces, en estos diez años que se cumplían, nosotros queríamos mostrar cuáles habían sido las consecuencias de esa política en las mujeres. Y encontramos datos que son alarmantes. Nosotros entrevistamos a profundidad a 29 mujeres, y a partir de la segunda, tercera entrevista, cada vez aumentaban más los casos de violación. Y entre más hurgábamos en cómo eran los testimonios de violación, encontramos que de 29 casos, 16 mujeres fueron violadas, y de esas 16, la mayoría, 12 de ellas, fueron violadas de manera tumultual. Es decir, que había más de un agente presente durante los actos, y a nosotros nos daba la idea de que el aparato estatal se organiza para planear y llevar a cabo la violación. Ocurrieron violaciones multitudinarias de mujeres embarazadas, ya con la gravidez avanzada, se produjeron abortos a causa de la violación. Hay mujeres que afortunadamente pudieron llegar a término, pero los bebés obviamente nacieron con graves secuelas al rey de la tortura, descargas eléctricas que se infligieron en las mujeres en genitales, hay casos de mutilación genital. Son testimonios que parecen de la época de la guerra sucia en México, o de las dictaduras en América Latina. No parecen propias de un Estado democrático, como el que se dice ser México. Y estamos hablando de los últimos 10 años, o sea, no es un pasado lejano, está aquí a la vuelta. Y el último caso del que tuvimos conocimiento es del 2015, o sea, apenas unos 3 años, y siguen llegando casos de mujeres que han sido detenidas el año pasado. Entonces nosotros demostramos que hay un patrón que siguen las autoridades independientemente del año, porque son casos del 2006 al 2015, independientemente de la geografía, porque hay casos del norte, hay casos del sur, del centro, de las costas, de la república, e independientemente de la institución, casos de policías municipales, estatales, federales, militares y marinos. Y todos actúan de la misma manera. Detienen arbitrariamente a las mujeres de manera sorpresiva, las privan de los sentidos, por ejemplo, como contaba Yesenia, vendándoles los ojos, las llevan a instalaciones clandestinas, o en varios casos documentamos que las mujeres pudieron identificar que se trataba de instalaciones militares o policiales. Las mantienen retenidas durante un periodo, el menor que pudimos documentar, es de seis horas, y el mayor de hasta tres días. En la mayoría de los casos, las mujeres estuvieron privadas de la libertad de manera ilegal, retenidas de entre 24 y 72 horas, o sea, por lo menos un día, hasta tres días. Después son presentadas ante el Ministerio Público, la mayoría de ellas arraigadas por el delito de delincuencia organizada, que en México es un delito que es excepcional para cualquier derecho humano que se respete, es decir, si a ti te acusan de delincuencia organizada, te pueden hacer lo que sea, porque es un régimen de excepción constitucional. Todos los derechos humanos se respetan, menos cuando estés acusado de delincuencia organizada. Entonces son arraigadas por varios días, durante esos días las lesiones van sanando, la Procuraduría nunca documenta esas lesiones, pero afortunadamente cuando llegan al primer centro de reclusión aparecen muchas lesiones que nunca se habían documentado durante el periodo en el que están a manos de la Fiscalía. Después son acusadas, en la investigación que hicimos, casi todas por delincuencia organizada, portación de armas, posesión de narcóticos, operación con recursos de procedencia ilícita, homicidio, secuestro, extorsión, o sea, los delitos que son más rechazados socialmente en México y que están estrechamente vinculados con la guerra contra el crimen organizado. Todas ellas son acusadas en base al dicho de los aprensores. En México, lo que dicen los perpetradores de la tortura en su parte policial o militar es la verdad con la que se les condena o se les sujeta a proceso penal por años. Muchas de ellas, la mayoría, firmó una declaración como Yesenia, autoinculpatoria bajo tortura. Pero la tortura también tiene otras finalidades y es que las deja en completa indefensión. Entonces, las que no firmaron una declaración autoinculpatoria por lo menos no pudieron decir nunca cómo realmente ocurrió su detención. Después de eso, se les procesa y se les sujeta a un proceso penal en el que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. La defensa pública está totalmente sobrepasada en México. No tiene los recursos o es negligente o es cómplice. Entonces, muchas de ellas llevan varios años en prisión. La que fue detenida en 2006, por ejemplo, está ya por cumplir la pena por la que fue condenada el próximo año saldrá en libertad, pero por haber cumplido la condena. Entonces, están varias situaciones distintas. Muchas están en espera de sentencia, por lo que es muy importante siempre recuperar los nombres de todas las que están esperando que se les absuelva, ojalá. Entonces, encontramos este patrón de detención arbitraria, detención prolongada, tortura sexual, juzgamiento con base en pruebas ilícitas y un poder judicial totalmente ausente. Mucho se dice de militares, policías, fiscales, pero poco de nuestro poder judicial. Y la realidad es que el poder judicial federal, porque todas están siendo sujetas en el fuero federal, o sea que digamos es el fuero más garantista, en todas el poder judicial es cómplice o es ausente. Son mujeres que la mayoría son madres. El abandono carcelario de las mujeres en el mundo, pero sobre todo lo que tenemos documentado en México, es que es casi absoluto. Entonces, no solo no tienen una defensa pública adecuada, sino que además las familias tienen que abocarse a cuidar a sus hijos, por lo que tienen que abandonarlas, o abandonar su proceso penal en la mayoría de los casos. Y esto impide que lleguen a organizaciones más grandes, o incluso como nosotros mismos. Son mujeres de muy baja escolaridad. Realmente hay muy pocas mujeres que han terminado la escuela media. Solamente tenemos dos casos de mujeres que terminaron una licenciatura, pero la mayor parte de las mujeres no terminaron la primaria o la secundaria. Todo esto en un contexto en el que se implementó esta política de guerra, y estas son, digamos, las consecuencias en las mujeres. Realización de la seguridad que ha mostrado resultados negativos, que ha mostrado un uso de la tortura como herramienta principal para el juzgamiento de delitos. En México la tortura es generalizada, y casi podemos decir que la tortura sexual contra mujeres es generalizada. Con base en datos oficiales, las mujeres son torturadas sexualmente cuatro veces más que los hombres, porque los hombres también sufren tortura sexual, desde luego. Pero en las mujeres es cuatro veces mayor. Es cuatro veces más fácil encontrar tortura sexual a mujeres de las que logran hablar. Y estamos solo hablando de casos que se han documentado desde el Estado de violación, pero hay muchas otras formas. Sí, me imagino, porque de todas maneras, México, según los informes que leemos a diario, México es uno de los países que tiene una alta tasa de violencia contra la mujer, de asesinatos, son miles las mujeres que han asesinado, pero estamos hablando de tortura por parte de agentes del Estado. ¿Cómo está el tema de la impunidad de las investigaciones contra estos agentes? No existen, de lo que pudimos documentar también de estas 29 mujeres, ninguna tiene idea de si hay una investigación abierta en contra de sus perpetradores. Y esto es clave, porque si ellas no saben, quiere decir que no están teniendo acceso como víctimas al procedimiento o a los avances en la investigación. Entonces, sus derechos como víctimas igual no son garantizados. Pero están casi convencidas de que no hay una investigación penal abierta. En México se han abierto varias investigaciones. Muy recientemente, en los últimos dos años, se han abierto más de 2.000 investigaciones por tortura, pero no hay ninguna persona realmente condenada. En los últimos 14 años ahora, México tiene tan solo 14 sentencias a nivel federal por actos de tortura. Cuando las denuncias de tortura, en promedio, solo a nivel federal, sin contar las denuncias, como el caso de Yesenia, a nivel estatal, a nivel de las entidades federativas, asciende a más de 2.000 al año. 2.000 personas cada año en México alegan haber sido torturadas y después sujetas a procesos penal. Y de esas 2.000 al año, hablamos de que en los últimos 14 hay solo 16 condenas por tortura. Entonces, la impunidad es casi absoluta. Absoluta, podríamos decir, en realidad. En México, las víctimas no tienen garantizado el acceso a la justicia y no por una sed de venganza contra los perpetradores, sino primero porque son servidores públicos que siguen en activo. Es decir, las personas, los superiores jerárquicos, que ordenan la tortura como principal herramienta para someter a las personas y hacerlas vulnerables y que no puedan defenderse ante el sistema, siguen ocupando los mismos cargos. Los militares de base que torturan, las policías, siguen ocupando los mismos cargos. Entonces, a nivel administrativo tampoco hay un cambio. Y a nivel penal, en lo que toca a investigar la tortura como un delito, muchísimo menos. Y jamás se ha investigado en México nunca la cadena de mando. Es decir, ¿cómo puede ser que en un país como México la tortura sea generalizada sin que los mandos lo sepan? Eso es imposible. Es decir, claramente si hay un patrón tan claro que sin importar la geografía, sin importar la institución, todos se comportan de la misma manera. O hay una permisividad evidente ¿Es evidente que de todas formas hacer responsables a los mandos? ¿O hay una orden de que así se tienen que conducir las fuerzas armadas y las fuerzas policiales? Nosotros hemos documentado casos en los que había presente durante los actos de tortura una persona a la que le rendían cuentas los torturadores. Es decir, sí hay una jerarquía que no solo permite sino que incentiva o mandata la tortura. Entonces, veamos en el nuevo gobierno. Tú estás hablando de una política de Estado como tal que los perpetradores solamente están cumpliendo órdenes. Sí, sin duda son responsables pero nunca podríamos decir que lo hacen por iniciativa propia. Nosotros hemos sabido porque algunas de estas mujeres, por ejemplo formaron parte alguna vez de policías municipales en sus municipios y nos han contado que les dan capacitaciones para torturar. En los actos de tortura participan médicos para que las personas no fallezcan durante esos procedimientos. Es decir, hay un aparato completamente organizado para torturar a las personas. No solo a quien tiene voz de mando sino a quien está ahí para ver tus signos vitales ver si puedes aguantar más descargas eléctricas más golpes, más asfixia. Es decir, hay un aparato que no es... hay una infraestructura incluso que se ha documentado porque ciertas técnicas de tortura requieren una infraestructura no pueden ocurrir en la calle como golpes reiterados o posiciones forzadas o privaciones censuradas. El representante México de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha hecho recomendaciones para que esto no suceda que México reconozca realmente que pasa esta situación. ¿Qué respuesta ha dado el gobierno mexicano o el Estado mexicano ante estas recomendaciones? El Estado siempre ha minimizado las recomendaciones internacionales no importa de dónde vengan. Desde luego no está... nunca ha reconocido que la tortura es generalizada en México y lo que ha dicho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es que México tendría que aceptar un Consejo Asesor contra la impunidad y desde luego que el Estado mexicano nunca en estos años de administración que ya está de salida permitió o que ya salió más bien justo ahora este domingo hubo un cambio de gobierno en México nunca permitió que se instalara ese Consejo Asesor contra la impunidad. México ha sido bastante renuente a las recomendaciones internacionales incluso desprestigiando a relatores de Naciones Unidas como Juan Méndez el relator sobre la tortura lo que dijo el Estado mexicano es que tenía una metodología pobre y que no podía ser capaz él de asegurar que la tortura fuera generalizada en México. Entonces más bien lo que hizo fue desprestigiar su trabajo desprestigiar a la misma persona antes que siquiera aceptar que la tortura en México es efectivamente generalizada y ni hablar nunca ha sido un enfoque del Estado la tortura contra mujeres y la excesiva sexualización de esta práctica cuando hay mujeres víctimas. Yesenia le pedimos a usted cuál es el mensaje que usted le pasaría a nuestros seguidores. Bueno yo le recomendaría a toda la ciudadanía sobre todo a la población femenina que jamás calle un delito como la tortura. No es fácil aceptar no es fácil denunciar no es fácil es algo que vergonzoso a veces pero que no es justo no es justo callarte algo que te hicieron y algo por lo que a lo mejor va a estar por medio de tu vida. Tenemos que denunciar tenemos que unirnos las mujeres cuidarnos entre mujeres no permitir que alguien que una organización llegue y te defina quién eres tú somos nosotros las que definimos quiénes somos y qué es lo que queremos eso es lo que recomendaría yo en mi estado yo les recomiendo a las mujeres de mi estado que por favor no se calle en la tortura la tortura es algo que va a estar ahí callándose o no pero su indefensión va a ser mayor si se la calla en caso de organizaciones que en mi caso me ayudaron como el Centro Pro Amnistía el Centro Frente Cívico Sinaloense que la presenta yo estimo muchísimo la licenciada Mercedes al propio Amnistía Internacional yo le agradezco infinitamente la solidaridad que dieron para mi caso esa esa importancia que tomaron porque no todas las personas que hemos estado presas tenemos esa oportunidad de poder salir gracias a las ayudas que nos que nos dan estas organizaciones el apoyo y el acompañamiento bueno y a Araceli Olivos cuál sería ese mensaje que tú pasarías a toda nuestra audiencia pues que exijan a sus gobiernos donde quiera que estén o en el territorio que pisen que esos estados exijan al mexicano respetar los derechos humanos y erradicar la tortura sobre todo en Europa hay acuerdos comerciales con México México es un gran aliado de la Unión Europea y hay cláusulas que deben respetarse que deben respetar los países en estos acuerdos comerciales de respeto a los derechos humanos y por lo tanto desde Europa tiene que haber una obligada no quiero llamar intervención pero sí vigilancia de que esos acuerdos comerciales respeten la cláusula más importante que es que no puede existir un mercado mundial que permite estas violaciones a derechos humanos tan graves como la tortura o en México la desaparición forzada la ejecución arbitraria en México atravesamos por la crisis de derechos humanos más grande de nuestra historia contemporánea y los países europeos son muy laxos con América Latina y con México en especial no un